¡Hola mis amores! Bienvenidas al canal, así que para el día de hoy les tengo este tutorial súper súper glamoroso y por supuesto tenía que utilizar glitter porque esta es la excusa perfecta para usar glitter yo amo el brillo y además compré unos brillos que me salieron un poquito caros, así que no se molesten conmigo si me ven utilizando en casi todos mis tutoriales brillo, les tengo que sacar el jugo porque me costaron un poquito caro así que espero les guste este video, si les gustan denle manita arriba, eso me va a ayudar muchísimo si no son suscritos al canal les invito a que lo hagan y si quieren seguirme en Instagram voy a dejar todas mis redes sociales abajo junto con los productos que utilicé como siempre, como siempre si tienes algún request, si quieres un look un poquito más simple déjamelo saber abajo en los comentarios y los veré luego, los quiero mucho así que hice mis cejas utilizando el Iconic London Brow Cushion y para sellarlas utilicé el Brow Gel de Ico para comenzar con los ojos voy a estar utilizando Heart Candy Glamouflage Concealer y lo voy a estar aplicando en todos mis ojos y esto será la base para mis sombras luego voy a estar sellando el mismo con un poco de polvo translúcido, esto nos va a ayudar a que las sombras se difuminen de mejor manera luego para mis sombras voy a estar utilizando la paleta 3502 de Morphe, voy a estar seleccionando el color Orb y lo voy a estar aplicando en toda mi cuenca en movimientos de parabrisas, construir el color hasta que tenga la intensidad que quiero y como siempre saben que con lo que queda en la brochita voy a estar empujando la sombra hacia afuera para levantarlo una vez terminamos con el color de transición me voy a mover a utilizar el color llamado Terracota y lo voy a estar aplicando básicamente en la cuenca y en todo lo que es el párpado móvil ahora me moveré a utilizar el color Reach, lo voy a estar aplicando en todo mi párpado móvil y solamente estoy haciendo esto para luego eventualmente pasar a seleccionar el color Whisk que es la sombra negra y la voy a estar aplicando encima de ese color que aplicamos anteriormente y lo estoy haciendo de una manera muy delicada, no estoy subiendo muy arriba hacia mi cuenca porque si vamos muy muy arriba entonces el look no queda como debería tenemos que tener cuidado cuando aplicamos sombras negras entonces voy a estar seleccionando una brochita más suave sin color y voy a difuminar los bordes de la misma luego voy a pasar a utilizar esta pega de Elf y este brillo espectacular, maravilloso que me tiene súper mega obsesionada, enamorada, no sé qué más decir es de Lit Cosmetics y voy a estar aplicando la pega en una tercia parte de lo que es el párpado móvil y luego voy a pasar a aplicar a toquecitos el brillo y honestamente esto es demasiado para mí ven qué belleza y lo más brutal es que la cámara nunca captó como el brillo se veía en persona eso es otra cosa así que limpie toda el área de abajo de los ojos y me voy a utilizar un delineador negro para delinear mis líneas de agua ahora me voy a utilizar un poco de máscara esta es la Lash Sensational de Maybelline voy a estar preparando mis pestañas para poner las falsies que son de Glam One Lashes en el estilo Trend Setter ahora voy a estar utilizando este Glitter en el tono Pearl de BH Cosmetics que es hermoso y lo voy a estar colocando en el área interna de mis ojos luego voy a pasar a lo que es la cara voy a estar utilizando este primer de ULEP el Blank Canvas Illuminating y lo estoy aplicando en todo mi rostro luego para rellenar mis poros voy a estar utilizando el Mixed Pore Filler y lo voy a estar aplicando en mi zona T para mis bases voy a estar utilizando la de Maybelline la voy a mezclar con la Matte and Poreless y la Dewy Smooth y luego voy a estar difuminando todo con la esponjita húmeda de Real Techniques no, no es la esponja, es la brocha que me tiene obsesionada by the way para corregir e iluminar voy a estar utilizando el ULEP 5 in 1 Cushion Corrector y lo estoy aplicando debajo de los ojos, puente de la nariz, centro, centro, es la 1 de la mañana chicos centro de la frente y después voy a estar difuminando todo con la esponjita ahora pasaré a utilizar estos sticks de Iconic London y voy a estar comenzando con el que es el iluminador lo voy a estar aplicando en los puntos altos de mi cara y luego pasaré a utilizar el de contorno para darle dimensión a mi cara y obviamente vamos a estar difuminando todo con la esponjita luego voy a pasar a utilizar el Air Spoon Translucent Powder para sellar toda mi área debajo de los ojos y para el resto de la cara voy a estar utilizando el MAC Studio Fix Powder y para darle un poquito más de color a mi cara voy a estar utilizando el bronzer de Pure Cosmetics y hoy voy a estar haciendo algo que generalmente no hago y es pasar polvo translúcido debajo del contorno para limpiar todo y hacerlo lucir más sharp para mi iluminador voy a estar utilizando esta paleta de Skin Cider que me encanta, voy a estar tomando estos dos colores y voy a estar poniéndolo encima del iluminador en crema que pusimos anteriormente para darle un poquito más de color a mi cara voy a estar utilizando como mi rubor el de Wet n Wild en el tono Precious Petals y luego voy a estar removiendo todo el polvo que había aplicado debajo del contorno luego voy a utilizar un poquito de MAC Fix Plus en todo mi rostro y voy a pasar a los ojos, voy a estar seleccionando el color de transición Orb y lo voy a estar aplicando en todo el área de la pestaña baja luego me moveré a utilizar Whiz que es la sombra negra y voy a estar asegurándome de que no haya ningún espacio entre las pestañas y el color negro y pasaré a tomar el color terracota y lo aplicaré debajo para finalizar voy a estar aplicando un poco más del brillo de BH en el área baja de mis ojos y para mis labios voy a estar utilizando el BH Nude Liner y otros dos colores que ahora mismo no recuerdo el nombre lo voy a estar dejando en la cajita abajo de información y completamos el look espero les haya gustado, si así fue déjenmelo en saber y los veré luego hasta luego